Yo voy a votar por Alfredo Durán, Movimiento Ciudadano. Yo, honradamente del PRI, yo no tengo nada. El presidente Vizcali vino hasta la casa a decir que nos iba a ayudar y que le ayudáramos con el voto, pero no, no nos ayudó en nada. El camino es bien feo, él dijo que nos iba a ayudar para hacer las cosas mejores y no cumplió. Yo he sido PRIista desde que mi santo padre no nos obligó, nos dijo que votáramos por el PRI. Ahora yo, rotundamente, no quiero nada del PRI. Yo voy a votar por Alfredo Durán. Alfredo Durán, eso es todo.